Soy Carolina de Esencia Casas Exclusivas. Vamos a presentar un magnífico chalet vanguardista a tan solo 10 minutos de Gandía, en la urbanización Les Bases, en Machuquera. ¿Vamos a visitarlo? ¿Has visto, Noa? ¿Qué casa más chula? ¿Qué jardín más bonito? ¿Te gusta? ¿Y las vistas qué chulas son? Aquí podrás jugar con tus amiguitas. ¿Te gusta? Y qué paz y qué tranquilidad hay aquí. ¡Qué vistas más bonitas! ¿Y ahora qué vamos a ver? ¡Vamos a ver la piscina! ¡Madre mía, qué piscina más chula! Aquí, madre mía, con tus amigos de clase te lo pasarías bomba. Jugaríamos con ellos aquí, ¿eh? Jugarías con ellos aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a presentar esta gran y amplia cocina, con acceso directo del salón, al jardín y a la piscina. Parece ser que a nuestra querida Noa le ha gustado. ¿Verdad que sí, Noa? Como podréis ver, es una casa de diseño grande, luminosa, un auténtico olor. Y ahora, para finalizar, nos despedimos en el gimnasio de la casa. Yo voy a quedar aquí, con mi clienta Noa, a hacer un poquito de gimnasia. Venga, os invito a visitarla, chicos. ¡Vamos, Noa! ¡Vamos, Noa! Gracias por ver el video.